Tal vez careces destrezas para reina de belleza Quizá te falta coraje, pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza que va a la flor de cacao Que despunta por tu fuerza que es más fuerte Que yunta sobre el arabo A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte con tu soltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu tez Que emborracha más que un casco de azul tequila ojez Dame, dame chocolate, el agridulce en tus labios Que a pesar de ser tan sabros, no conocen de debate Dame, dame un beso que me mate y me levante otra vez De tu receta indiscreta, con salpicadas de hues También naciste marcada, coronada por estigmas Y tal vez, será que son esas mismas Las que te tienen guardadas A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte con tu soltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu tez Que emborracha más que un casco de azul tequila ojez Dame, dame un chocolate, el agridulce en tus labios Que a pesar de ser tan sabros, no conocen de debate Y dame, dame un beso que me mate y me levante otra vez De tu receta indiscreta, con salpicadas de dulce amor Y de tu receta indiscreta, con salpicadas de dulce amor A cinta libre tal vez A veces te doy pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuadió a mirarte con tu sueltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu test Que emborracha más que un casco de azul tequila o jerez Dame, dame, chocolate, el agridulce en tus labios Y a pesar de ser cansados, no conocen de debate Y dame, dame un beso que me mata y me levante otra vez De tu receta indiscreta, con sal de italia, sedes Dame, dame, chocolate, el agridulce en tus labios Un labio sabio que hacen daño y un engaño que me gana sin debate Dame, dame, chocolate, aunque me mate otra vez De tu receta indiscreta, con sal picadas de nuez